A los pies del Rey, por la eternidad, en espíritu y verdad, te vamos a adorar. Toma de mí, la pasión de buscarte, toma de mí, el deseo de amarte, Sería en otra melodía, que brotan desde mi alma, es un río, y no lo puedo contener. Manos saltaré, por tu amor incomparable, abismo, otro abismo, llamo a ti, mi buen Señor, para amarte, tan solo a ti. Solo a ti, mi buen Señor, para amarte, tan solo a ti. Pai, yo quiero estar junto a otros pies, para te adorar y para amarte. Soy a ti, mi buen Señor, para amarte, tan solo a ti. Tu eres vencedor, tu eres vencedor, tu eres vencedor, tu eres vencedor. Mi corazón es tuyo, no me cansaré de adorarte, Dios.